Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Vamos los dos para arriba Nos llevan para allá Yo me metí debajo de él 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 Trabajo para los chapistas Chapa, pintura Que me lo digan a mi Pero que estaba como desde aquí a la novena Que arrancó y nos dio tiempo No, arrancó desde detrás de 4 o 5 Y se subieron todos al coche Y éramos 7 o 8 coches Pero un coche ahí, el otro en el cipotero El otro más allá, el otro más allá Lejos todos Va que ven y va, se ve ahora Ahora se ve bien Este ya lo baja Ya coge los bueyes y ya baja Ya no se mete ni un lado Ahí se queda Ahí ya la queda Como abuelo, lo que es eso ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡El cabrón! ¡Me han matado ya! No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. A las dos horas hay que meterlo. Ahora ya se ha salido. Ahora si le dejan un poquito ya no se lo entiende. Estamos al otro lado de las naves. Baja hacia la nave del punto muy despacio. Acabo de salir de la nave. Bajo, bajo. ¿Qué corría, eh? Se siente gris gastantes para allí. Mira, mira, mira. Ahora vuelve a la rubia, eh. Está casi 50. El bala no tiene amigos. Las mías están trabajando por la red. Allá arriba solico. El colegio empezó. Llamada por teléfono. Ahí viene que capear. El año pasado ya estuvo. Ya no pasa. Ya no pasa. Ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Ahora en el polo. ¿Sabe lo que le pasa? Le pico a un bicho macho. Es que tiene cojones. Le pico a un bicho macho. Se le puso la mano igual que una puta. Pues ya sabe. Puso esta ala para abajo. No. Yo me iba a haber quedado por la noche. Porque por la noche me había quedado. Pero para ir bajando. Por lo menos práctico, eh. No, yo te vi. ¿Y ahora cómo va a ir? Ahí hay algo. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí. 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 Ahí.